La estructura está en peligro, pero no solo esto afecta al puente, porque si hablamos de el cauce a lo largo de su recorrido, hasta llegar a su desembocadura con el río Paraguay, presenta ciertas falencias en cuanto a los muros de contención. Ayer estábamos en la casa de una señora cuyas viviendas van cediendo por completo y una situación que se repite a lo largo del muricado. Leila Jiménez tiene detalles de la situación sobre el puente que está sobre Artigas. Leila, buenos días. ¿Qué tal, Amalia? Alexis, sí. Estábamos haciendo un recorrido nosotros aquí sobre el puente, justamente ya estaba mencionando sobre la avenida Artigas y hablando un poquitito también acerca de las viviendas que ya se estuvo tocando en otros momentos. Esta vivienda que cayó a raíz de las intensas lluvias que también se encuentran al borde del arroyo a lo largo y ancho. Y ahora llegamos hasta este punto a raíz también de varias denuncias que nos indicaban que otras estructuras también corrían peligro. Aquí en la zona del puente específicamente le diré que, bueno, como es común, el olor nauseabundo es impresionante aquí en la zona del arroyo. Y vemos esta zona de la que nos percatamos principalmente que fue también erosionada a raíz de las intensas lluvias de los últimos días. Hace unos minutos nada más también caía una intensa lluvia. Ahora paró y pudimos hacer el enlace. Y esto que afecta totalmente a lo que sería un taller mecánico o taller de lubricación que está ubicado en este punto. Pasaba uno de los vecinos y nos decía la parte del cimiento ya está totalmente afectada a punto de caer. Y si me acompaña justo Espínola en las imágenes también vamos a mostrar de este lado porque de ese punto va erosionando. Pero las consecuencias ya se ven de este lado. Esta muralla está a punto de caer. Yo calculo que en la próxima tormenta esto ya cae totalmente porque se ve súper debilitada la estructura. Vemos incluso ya que aquí parte de la vereda fue carcomida por las intensas lluvias ya que van debilitando también todo el suelo de esta parte. Esta muralla que ya está totalmente fisurada se ve incluso que los ladrillos ya se están separando y esto puede decirlo de alguna manera puede arrancar de una parte de la muralla e ir cayendo ya. Y bueno esto que está prácticamente ubicado en la esquina prácticamente al extremo del puente y que bueno podría afectar de alguna manera también la estructura y esa era la preocupación también de algunos de los vecinos que pasaban por aquí y nos comentaban también la situación. El buricado suele estar siempre en el ojo de la tormenta y valga también esta aclaración con respecto a los últimos temporales que se vienen registrando. Eso hace que el cauce sea más intenso. Hablabas de que se registró una intensa llovina recién. Finalmente toda el agua de Asunción se va acumulando y corre a través de este canal. Agua que a su paso va erosionando la tierra y va reproduciendo además grietas en estructuras, estructuras que van cediendo. Tal es el caso de una casa que tenía ahí cerquita. Tuvimos anoche haciendo el reportaje en vivo y en directo. Y mencionando esto, cómo van cediendo los buros de contención, Leila. Fíjate en esa imagen que recién hacía justo antes de tomar nuevamente el cauce íntegramente. Las burallas, esos escombros que van cediendo de a poco. Un arroyo que además de estar contaminado presenta estas condiciones y uno ayer en esa zona podría percatarse además cómo las fábricas de todo ese sector van arrojando desperdicios. A lo que en otros tiempos era prácticamente un lugar paradisíaco. Sí, definitivamente es de lo que nos percatamos también, Alexis, de la cantidad de basura ubicada aquí al borde de lo que es el arroyo en este cimiento y obviamente o al parecer los responsables serían las personas de esta fábrica ubicada aquí al costado, pero veíamos también durante el recorrido que hacíamos en esta parte conductores que pasaban y tiraban su basura orgánica al arroyo. Veíamos cáscaras a desecho de frutas, otro tipo de basura también que iban tirando a su paso sobre la avenida. El tema de arrojar basura, Leila, la inconsciencia de la ciudadanía, en el mejor de los casos son materiales orgánicos, me decía, pero a veces vemos gente que arrojan desperdicios enteros, inclusive escombros y muchas veces ramas, árboles caídos. Hace poco inclusive compartíamos las imágenes de una persona que estaba arrojando carne podrida en aguas, no precisamente del arroyo emburicado, pero es una mala costumbre esta de a los cauces ir arrojando y formar una especie de vertedero en sus orillas. Realmente es lamentable que la gente todavía no tome conciencia acerca de la situación del arroyo emburicado y por sobre todo acerca de tirar basura, no importa donde sea el arroyo, sea la calle, sea donde sea, menos a un cesto de basura al lugar donde corresponde. Y bueno, lo que ocurre también aquí es que a raíz de las constantes lluvias el agua va subiendo y esto lleva también la arena o la tierra que está ya instalada en este punto justamente a raíz de las construcciones y naturalmente también, obviamente, y bueno, y esto que va arrastrando a raíz de las constantes lluvias, veíamos incluso la estructura ya parte del suelo fue totalmente arrastrado y es lo que preocupa y no solo esto que ocurre aquí, sino también, como decíamos al principio, a lo largo del arroyo porque ya veíamos viviendas incluso que cayeron el día de ayer a raíz de las lluvias y bueno, personas que quedan ahora prácticamente en desamparo hasta que nuevamente consigan la asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional o de los entes correspondientes también. Las quesitas obviamente se encuentran ahí en paralelo, no más sobre la calle Inglaterra, entre Venezuela y la calle y la avenida Artigas. Es la casa, por ejemplo, de una madre de familia, sostén por sobre todo el caso de doña María Graciela, cuya vivienda ya fue cediendo casi por completo. De mañana perdía la habitación su hijo, de noche cuando regresamos su cocina estaba a punto de ceder y corría tan rápido esa especie de miña luz, que finalmente ya son otras las viviendas que podrían estar afectadas. Es de presentarse una tormenta, es de presentarse, por ejemplo, un raudal intenso, porque es característico además de emburicado el tema este de los raudales que muchas veces inclusive sobrepasan el límite de ese puente que estamos viendo en imágenes a Leila. Totalmente, vamos a ver si con justo podemos cruzar también del otro lado para tratar de mostrar un poco también cuál es la situación que se presenta al otro lado. Estamos viendo nosotros muros de contención al menos del otro lado donde están ubicadas también las viviendas, pero es más hacia el fondo donde realmente se presenta el problema con las viviendas que ya cayeron, incluso hay otras también que están en riesgo debido al lugar justamente donde están ubicadas, decían alguna persona, pero no es un lugar indicado para que vayan a construir sus viviendas, pero bueno, decíamos que ya están ahí y de alguna manera hay que brindarles también la asistencia porque ante todo son también seres humanos.